Ministro de Defensa, ¿cómo certificar que fue capturado y no que se entregó el jefe del cartel del Golfo, Otoniel? Nada, que Otoniel fue o se entregó. Aquí hubo una operación, Osiris, más de 500 hombres de nuestras fuerzas especiales, en un esfuerzo combinado entre ejército, policía, armada, fuerza aérea y además la inteligencia, se hizo un despliegue para romper ocho de los círculos de seguridad que tenía. Ese despliegue llegó al punto donde estaba, al momento de llegar al punto, por supuesto, él ahí fue capturado. Como sucede siempre, se vio rodeado, inmediatamente se entregó allí, pero por supuesto, dentro de un proceso de captura, allí no hubo ninguna entrega. Cuando él se somete, va a un punto, se presenta aquí, una captura del peor criminal en el siglo XXI, como alias Otoniel, después de siete años de búsqueda en una operación quirúrgica de inteligencia, lo desarrolló y planeó durante varios meses. ¿Qué interpretación le da usted a que Otoniel diga ante la JET que fue el que se entregó? ¿Qué interpretación le da? Usted sabe cómo son los criminales, siempre buscan desvirtuar la verdad o tergiversar. ¿Cuándo sería este adictado, Otoniel, a Estados Unidos? En el curso de investigación.